El martes pasado en la ciudad de Castelli se realizó la etapa regional de lo que es Torneos BA o Juegos BA y bueno, con los chicos del taller municipal de música estuvimos participando en dos categorías, en dos disciplinas, una era conjunto musical rock y la otra canto solista. Lo que es conjunto musical es una única categoría libre, de lo cual participan chicos entre 12 y 18 años y fuimos representados con las chicas de Contratiempo, que es una versión alternativa del grupo Contrarreloj, ya que tiene algunos integrantes que no están presentes, en el caso de la guitarrista Maite Iriar, que bueno, por motivo de que próximamente se va de intercambio, no iba a poder estar presente en todas las etapas. Entonces armaron un grupo alternativo, que está conformado por Ampara Balsa, Rocío Andrada Jauriberri, Denis Viña Miluján, Gervasio Gessino y Gervasio Moreno Tormey. Ellos cinco participaron en música rock, que bueno, tienen que presentar temas propios, y bueno, compitieron en Castelli, como les decía, y bueno, lograron la clasificación con una muy buena crítica del jurado a la ciudad de Mar del Plata, a la final provincial. Y en lo que es canto participamos en las dos categorías de lo que es juveniles, que es la categoría A y categoría B, una que es sub-15 y otra que es sub-18. En sub-18 participó Pilar Togni, logrando también su clasificación a la ciudad de Mar del Plata, al obtener el primer lugar. Y en segundo término cantó Catalina Casado, que bueno, era la más chica de toda la competencia, que tiene 11 años y compitió en la categoría sub-15, con justamente chico de 15 años, obteniendo el segundo lugar, muy merecido, con una muy buena actuación, también muy buena crítica del jurado, teniendo en cuenta que es su primer año que participa. Así que bueno, vamos a tener representación en Mar del Plata, con estos dos participantes, tanto el conjunto como el solista, que es Pilar, en la final de los torneos BA. Y bueno, recordamos que son todos alumnos de los talleres municipales de música.